Veden sombras al cuarto y en el lecho, desnudos, sonrosados, rozagantes, el nudo vivo de los dos amantes, boca con boca y pecho contra pecho, se hace más apretado el nudo estrecho, bailotean los dedos delirantes, suspéndese el aliento unos instantes, y he aquí el nudo sexual deshecho, un desorden de sábanas y almohadas, dos pálidas cabezas despeinadas, una suelta palabra indiferente, un poco de hambre, un poco de tristeza, un infantil deseo de pureza y un vago olor, cualquiera en el ambiente. Gracias por ver el video. Gracias.